¡Holís, holís, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina, la turca fugitiva. Hoy tengo un look muy canchero, un look que realmente me realza mucho. Miren esta gorra en tono... ¡Ay, no me sale! Aunque lo quiera hacer no me sale. En tono rojo furioso. Porque vieron que Pablo Carayana y Camarás siempre te mete algo. No es rojo, es rojo furioso. Es rojo Francia, no sé. Bueno, hay un color que es Francia. Hoy tengo puesta una remera en tono pastel. Se puede vislumbrar que está un poco arrugada porque la verdad que la saqué de lavarropa y me la puse. Pero podemos ver que estos tonos, el tono terracota... ¡Ay, no es terracota! Pero quería decir terracota. Realmente realza mi tono de piel. Bueno, bellos míos, con esta intro ya se dan cuenta cuál es el video de hoy y de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Pablo Carayana y Camarás. Vamos a ver otro capítulo de Misión Imagen, nuestro nuevo programa preferido, junto con los malqueridos. Es como que, de repente, entre Uruguay y Concordia, entre ríos, pero estamos tipo tiro de video para todo el año, ¿eh? Arranquemos. Ya, perdona. Me encanta que el video, tipo, sea el lugar de ropa, se llame Indumentaria. Tipo, Indu, espacio, mentaria. Ahí vamos cuando le ponen esos nombres como originales. Bienvenidos a Misión... El luquete, perdón. Perdón que la verdad que yo le pongo hasta todo, pero el luquete de Pablo Carayana y Camarás. Parece el de la mosca. ¿Se acuerdan del tipo de la mosca que tenía como siempre los anteocos así? ¿Qué será de la vida de ese hombre? Bienvenidos a Misión Imagen... Ahí miren ese movimiento. El movimiento de cabeza, el miedo tortuga. Bienvenidos a Misión Imagen de Pablo Carayana y Camarás para Mega Joven TV. En este momento estamos inaugurando esta segunda temporada de Primavera. Esa chaquetita, perdón, la chaquetita toda apretada, muy, muy exigida. Es como, esa chaquetita está pidiendo, por favor, compre un talle un poco más grande. Eso, él tiene un lomazo, ¿eh? O sea, tiene súper buen cuerpo. Pero la chaquetita esa es como para una nena. Porque vieron que además hasta se nota como que el ombligo como que está, eh... Entienden, como que es una chaquetita que le llega como por acá. Es como que baje, la baje, la señora va a tomar agua. Esta verano 2013-2014. Y como es costumbre en nuestra casa, estamos con el sexto capítulo, obviamente, inaugurando esta segunda edición. Obviamente. En el día de hoy nos encontramos en René Indumentaria, ubicada en calle Primero de Mayo 8. Y en el día de hoy, juntos con nuestra modelo, ella es Violeta. Violeta es creadora de fragancias para una marca de perfumes y debe acudir... Vendedora de perfumes, Pablo. Vendedora de fragancias para una marca de perfumes. Es una vendedora de perfumes, chicos. O sea, creadora de fragancias no existe. Quieres que es una bruja, boludo, que te hace la pócima. Su próxima cita, que es la presentación oficial de esta nueva línea de fragancias. El evento va a ser diurno, posterior, hacia llegada a la noche. Ella debe estar con un atuendo totalmente relajado, como es su estilo y su nivel. Así que espero que disfruten de este proceso creativo estético para el episodio del día de hoy. Nos acompañan. Un atuendo muy relajado y casual como su nivel. La mató. Me parece que le quiso decir que es una groncha. A ver, para... Ah, se llama hindúmentaria porque es medio hindú. Ay, no, 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 no. Amamos el local, tipo, claro. Muy, muy, muy juego de palabras. La ropa, mmm, chicos. Pero, bueno, igual si te gusta lo hindú me imagino que te debe gustar esto. Yo qué sé. En esta oportunidad estoy luciendo ropa de René Factory Indumentaria, ubicada en calle Entre Ríos 528, con la exclusividad de la línea V.O.V. Bob Jeans. En la parte superior tengo colocada una campera de cuero original, genuina, con detalles y ribetes en tachas. Detalles y ribetes en tachas. ¿Qué son y ribetes? El corte es moto, un corte totalmente novedoso. En la parte superior tengo... Un corte moto. Es el corte de niño, Pablo Carayani Cabarra. O sea, no es un corte novedoso. Te queda como muy arriba la chaqueta. Yo me tenía que decir chaqueta, no campera, la verdad. Una remera de gasa y algodón, combinada con un amplio estampado en tonos tomate y negro. Tonos tomate. Ese es el color... Ese es el color que Pablo Carayani Cabarra me hizo usar para escribir mi gorra. Tono tomate. O sea, un color que nadie en la puta vida dijo. ¿Quién verga dice tomate al rojo? Pablo Carayani Cabarra. En la parte inferior tengo colocado un jean de corte, así como lo pueden apreciar. Es muy ceñido. Y acompañado con unos zapatos clásicos del estilo italiano. Esto es lo que me complementa, obviamente. Claro, está vestido como un viejo loco y trolo. Porque miren, los zapatos son como de mi papá. Como de ir a jugar al pool. Tipo, de ir a jugar al pool y buscar putas. Y todo lo demás es como que no. Y eso lo combina con una chaquetita de niño, con ribetes y tachas. Esto es lo que me complementa, obviamente, con el accesorio que luzco en la cabeza. Que es un sombrero acorde para esta ocasión. Nos encontramos en René, Indumentaria. Ubicada en calle 1 de mayo 8. Aquí junto a mi modelo del día de hoy. Ella es Violeta. Violeta nos va a estar acompañando en este sexto capítulo. Y la misión del día de hoy que tenemos junto a Violeta. Es producir a Violeta para la nueva producción. Mira con cara como gratis ideado. Está medio perdida. Nueva campaña de la empresa en la cual ella trabaja. Este evento será diurno. Será en un club abierto. Y obviamente llega... Claro. Un evento diurno en un club, ¿saben lo que debe ser? Debe ser un evento en una canchita de fútbol de barrio. Tipo, ahí debe estar presentado sus fragancias. Ella se... Igual ella se debe sentir como tipo... Así empezó Carolina Herrera. No, creo que no. ...más hacia la noche. Ella debe estar a la altura de las circunstancias con el estilo que ella luce. Recordemos que Violeta tiene tonos de cabellos en rubio medio cobrizo, piel trigueña y ojos claros. Vamos a conservar este estilo... Vamos a ir a recordemos. ¿Por qué recordemos? Estaba mirando. O sea, no nos dijiste antes. ...adicional de ella. Y vamos a elevarlo a una potencia un poco más arriba. Por eso es que escogí René Indumentaria. Para mí la va a dejar... A ella la va a convertir en un trolo. También, como al de Rastas. Cuando Pablo Carayani Camara dice... Vamos a elevar a otra potencia... Es porque las va a hacer... Las va a hacer como una drag queen, directamente. Y era como señora, pero quería presentar mi perfume. No parecer un viejo trolo. Donde lo nuevo, lo clásico, lo moderno y lo diferente se hace presente. Ahí... No, no. La carita, la carita del final. Miren como... Clásico, lo moderno y lo diferente se hace presente. Otra vez, otra vez. Ay, se me fue al principio. Pará, ¿qué pasó? Lo clásico, lo moderno y lo diferente se hace presente. Ay, la ropa de hindú no hay nada más feo que la ropa de hindú, chicos. Salvo que ustedes en India, pero... Porque la ropa de hindú en gente grande es ropa de señora. Vieron que son cosas muy amplias. Como que te disimulan cualquier cosa que uno esté medio acomplejado con el cuerpo. Pero ¿se acuerdan que en una época esto era como medio moderno? Moda, tipo así en el 2010. No sé si moda, pero era como así, era medio moda. Como que la gente se quería vestir así. Y era caro vestirse así. Y hoy hice una gronchada. Ay, por favor. No. Parece como una... Parece una mujer que atiende una dietética. O una santería. Tipo, una de las que... Esas que te pasa pa' lo santo. Ay, las manitas así. Es como un tiranesabrio red. Red. ¿No? Está como medio así. La... Qué ropa más fea, chicos. Más fea. En esta ocasión, Violeta tiene realizado ya el primer cambio de ropa. Y obviamente queremos conservar el gusto y el estilo personal de Violeta. Es por ello que en este momento, Violeta tiene colocada una camisola de cuello amplio. Totalmente bordada. Realizada sobre algodón. Con un bello estampado. Que en compo se está combinando con un pantalón del estilo palazzo. Capri. Palazzo. Ay, amo palazzo. Ella lo quería... No sé si será palazzo, no sé ni qué es palazzo. Pero a mí, para mí, para mí, a mi cámara quería decir la palabra palazzo. Y lo banco porque yo también. No quiero parar de decirla. Porque es un pantalón normal, chicos. Qué verga. Ah, para. ¿Qué es palazzo? Vamos a buscarlo. Palazzo, culazzo. Como la canción esa de Gloria Trevi. Palazzo. Pantalón. Ah, palazzo debe ser como pantalón grande. ¿No? Claro, como Oxford. En mi época se decía Oxford. Digo, pantalón de trolo. Claro, estoy buscando pantalón de viejo trolo. Porque miren lo que son Oxford pantalón. Hombre. Miren, díganme si no es lo mismo. Claro, es el pantalón de viejo trolo. Así, miren. Claro, abierto. Claro, sí. Ay, no, no. Claro. Dios, tengo tanta razón que me amo. Sobre una seda bordada. Y obviamente que acompaña con un calzado de plataforma en un género inmaterial acorde para este equipo. Medio equipo. Ahí dijo equipo. Medio ordinario, eh. Los zapatos. Esos zapatos que son medio como de bambú. Siempre me dan muy, muy ordinarios. Pero medio ordinario hay gente que piensa que no es ordinaria. Que es la peor clase de ordinario. Porque a mí me gusta el ordinario como yo. Que yo me asumo ordinario. Tipo, no, no es que, miren. Pero hay gente que se hace la fina y que se viste de una forma que se dice, ay mamita. Esos zapatitos de bambú. Habría que prenderlo a fuego. En esta oportunidad les paso a comentar este conjunto elegido. Porque quizás nos inquietaríamos por otra opción. En esta oportunidad, bueno, como pueden apreciar, Violeta tiene combinada su parte de accesorios personales. Así también como en su muñeca pueden observar. Violeta está viajada entera. Nos ha habido Rex, eh. Nos suelta las manitos desde así. Miren ahí, que quedó con la mano así. Por favor, muéansela, muéansela. Capaz tiene un problema con los huesos. Tipo, que queda así trabadita. Que la casaca, esta camisola muy bella que tenés puesta, Violeta, es acorde para vos. Pero me gustaría disimular la parte superior que el estampado realza. Poder acotar, hacer un poco más de hincapié en la cintura alta. Para que la pueda afinar y disimular la parte baja de sus caderas. Y obviamente modificar... ¿Cómo decir sutilmente? Te quiero disimular la panza. ...la parte inferior del palazo de Capri. Para que sea un poco más largo, en primera instancia. Para lucir el largo de nuestra modelo. Y también, obviamente, acompañada con otro calzado. Un calzado un poco más de realce para esta ocasión nocturna de tarde-noche. Y algo menos estudiante. Miren una ocasión diurna. No dejo diurna como 20 veces. Ahora es nocturna de repente. Claro, acá nos damos cuenta que estos todos... Estos son todos familiares de Pablo Carayel y Camarás. O del de Rastas. ...pueda estar en combinación con el tono de piel y el tono de cabello de nuestra modelo. Así que, Violeta, si te parece, vamos por una segunda opción. ¡Dale! 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 ¡Ay, no! Una peor que otra. Pero es la que se puso una carpa directamente. ¡Ah, Violeta me la llevo para ahora al fin del mundo! ¿No? Nuestra modelo Violeta está leyendo una blusa totalmente realizada en seda, estampada. Tiene totalmente los ribetes realizados con puntillas de algodón. Esta blusa lo que tiene de atípica es que tiene un corte tipo poncho donde ustedes abajo tienen la opción de lucir una prenda inferior de otra textura para poder combinar. Es una blusa totalmente amplia. Sí, si no tienes algo abajo que estás en tetas directamente, te viene hundiendo, se levanta eso, ¿te imaginas? Tipo, estás ahí presentando tu perfume. No, te viene un fresquete así, te levanta y tenés todas las tetas al aire con los pezones duros. Ponete algo. O sea, sí, sí, sí. No es tan opcional. Es como ponete una remera abajo de eso. Estoy escuchando un ruido, me da miedo que la perra esté haciendo algo. Ah, no. Es la perra de la vecina que en el balcón hay como una especie de espacio mínimo entre balcón y balcón. Entonces la perrita se asoma ahí para como saludar a mi perra y mi perra es como medio Romeo y Julieta, entienden, como que se saludan así pero a la distancia pues no se pueden juntar, pues si se juntan alguien tiene que saltar al balcón del otro. Y si saltan se matan, entonces no lo hacen. Pero bueno, cuando la perrita se asoma así, siempre como caraña y hace un ruido raro. De los ojos y del cabello de nuestra modelo. En la parte inferior nos acompaña un palazzo recto en tono verde-acqua. Ahora ya está. Ay, verde-acqua. No verde-agua. Verde-acqua. Tipo, me encanta. Ya sabemos ahora que los pantalones así que son abiertos, que son tipo sueltos, son palazzo. O sea, yo tengo este pantalón, por ejemplo, mío de ahora. Ay, no sé si me ve. Me voy a alejar un poco. ¿Este pantalón es un palazzo? Porque ve que es como, si fuera largo digo, ¿sería palazzo? ¿No? Porque es sanchito, tipo pantalón de trapero. Realizado en Fibrana y lo acompaña el calzado de nuestra modelo que también en la ocasión anterior ya lo venía mostrando. Esta segunda opción, Violeta, realmente te beneficia un poco más a comparación de la anterior. El largo es el adecuado. Es que la ropa hindú, chicos, no beneficia a nadie. Solamente beneficia a la gente que está en India. Y a Agostina. A Agostina también le queda bien eso. Y a Daisy Mae Queen. Toda la demás gente que yo conozco que se viste con ropa hindú, rari. O sea, me da como, me das bruja, pero bruja de Pokémon, bruja de once. Tipo Palo Santo, chicos. A mí me da Palo Santo. Me da olor, olor, olor a Palo Santo. Que luce el largo de la pierna, te deja más estilizada. Los tonos tienen mucha relación porque están dentro de la misma gama de tonalidades. Sí, la gama básicamente de todo el arcoiris, chicos. Ahí no hay un color que no esté. Y es una opción muy canchera, ya que debajo puede tener la opción de lucir otra prenda, como la remera de material de algodón, o simplemente para que ellas un poco más... O nada, o que vayas así en tetas. Este segundo cambio te favorece? Estamos acercándonos cada vez más al indicado y al adecuado, pero obviamente vamos a ir por más. En esta segunda oportunidad está aprobado, pero vamos a intentar levantarlo un poco más. Y sí, porque si no se terminó el programa. Ahí le empieza a maquillar ya como un viejo trolo. Ahora le va a poner pestañas postizas, le levanta las cejas, le pone gloss brillitos, le va a hacer una trenza. La mira está mirando con una cara de confianza, como diciendo viejo trolo, ¿dónde te habrás metido todos esos maquillajes? ¿Será verdad que tienen que ir a una recepción, a presentar un... Porque esta no me suena que vaya a presentar un perfume. Al igual que el otro, el de Rastas, chicos, dale, no iba. Ay, mirá, la dejó como bien. Está mucho mejor. Ahí la trenza de hace. Claro, porque para mí le quería dar una onda medio exótica, tipo medio india. Como ustedes saben... Vamos a que siempre ella, Pablo Carayani, camarada, siempre abre así, tipo con la mano acá. Outfits deseado para esta oportunidad. Las prendas que van a vestir el cuerpo de nuestra modelo violeta. Uno hace mucho hincapié en la luminosidad del rostro. El maquillaje es muy importante. El maquillaje... El maquillaje mando al maquillaje ahí, por favor. En la luminosidad del rostro. El maquillaje es muy importante. El peinado que va a acompañar esos cabellos, que son el marco del rostro. La vedette de nuestro conjunto. Y obviamente estamos aquí, como ustedes pueden observar, los complementos. Aquellas cosas que nos acompañan y nos adornan. Los accesorios cumplen un rol muy importante, ya que el maquillaje va a decirnos... Parece como una casa de disfraces. Todos esos maquillajes... No, no parece como todo moda. Vieron que hay como un montón de todo y todo es medio una mierda. Los colores, nuestro estado de ánimo. El pelo también, nuestra actitud. Y los accesorios, que son aquellos que nos complementan, son los últimos que nos van a dar el toque deseado para esta ocasión. En esta oportunidad tenemos una amplia gama que René Indumentaria, aquí en 1 de mayo 8, tiene para ofrecernos. Siempre acompañando el estilo hindú con nuestras primeras marcas. Así que vamos a escoger... Primeras marcas. Es un pecho con niño de Bangladesh. Yo estuve en India, chicos. Todo esto lo hace niño de Bangladesh. Por 0,50 centavos de dólar. Y después acá te lo venden a 10 mil pesos. Algo realmente que combine con el conjunto escogido para el día de hoy. El último, la música. Ay. Esta me da como que va a tomar ayahuasca. No, es la que te recibe cuando vas a tomar ayahuasca. Para mí cuando ve a la tía Steffi a Miami la recibe una mina así. Ay, las manitos. Las manitos me matan porque tipo... Además tiene como garritas. Miran los dedos. Está como así. Igual es verdad que está mejor, eh. Lo que vas acá a ver. La ropa es horrible. Ella es bella, pero la ropa es tan fea. Que entre todo lo feo que hay... Bueno, esto es lo que mejor le queda. Ahí las manitos. Por favor, señora, baje las manos. Los bucles son raros igual. Está hecha como esas... Son esas mujeres, vieron que estuvieron casadas toda su vida. Y de repente se dan... Tipo, se quieren liberar del marido. Y se dan cuenta que sufrieron un montón y se separan. Y tipo, y van a la peluquería. Hechas, obviamente, una piltrafa. Porque como toda persona que ya tenés marido hace 20 años. Marido, mujer o lo que sea, ¿no? Y van a la peluquería. Y dice, hacerme un cambio de look. Tipo, ¿cómo querés estar? Sexy. Y tipo, le hacen este peinadete rarísimo. Es raro. Pero está mejor que antes. Pueden apreciar, hemos llegado a este tercer conjunto. Y que realmente es el escogido para esta tarde noche. Y sí, porque siempre es así. Siempre es el tercero el escogido. O sea, no es casual. Para mí, Pablo, tipo, la primera te tira una mierda. La segunda una medio mierda. Y la tercera siempre, como el coso escogido. Sentación, Violeta, que vas a estar estupenda. En esta oportunidad podemos visualizar que en el rostro tenemos elaborada en forma difuminada una iluminación en tonos manteca. Tenemos marcado el ángulo del ojo con la parte superior del párpado móvil en tonos negros. Y tenemos muy bien delineada y perfilada la ceja. Un muy buen delineado que acompaña los ojos verdes. Como ustedes pueden apreciar, es una propuesta totalmente diferente y muy creativa a comparación de las dos anteriores. Ya que Violeta, en esta oportunidad, tiene una camisola. Camisola. Ay, a ver, la palabra camisola me mata. Tipo, no camisa, camisola. Además, ¿cómo la vas eso? Porque miren todas las piedras, las piedras preciosas. Y solo por ese lavarropa, chicos, no te sobrevive. Lo rompes encima, pues esas piedritas de mierda, ¿saben cómo se te quedan en el tambor? Seda de gaza, totalmente estampada. Gaza, eso tiene una pila de nylon. En la parte del frente, en el ángulo superior, con pedrerío, con incrustaciones muy delicadas. Pedrerío, genial. Claro, pedrerío, como la billú, tipo lo más ordinario con mostacilla. La decoración le va a dar un gran marco a la parte superior de su torso para darle una equidad con el ángulo de su rostro. Este peinado al costado va a dejar destacado su cuello para quedar totalmente estilizada. Al tener nosotros un estampado y al tener nosotros aquí un bordado elaborado, vamos a obviar colocar la joyería en la parte superior de su cuello. La joyería. Vamos a mencionar los últimos detalles que van a ser los accesorios, que nos van a acompañar y a complementar el outfit indicado. Que la va a dejar como un arborito de navidad. Con estos detalles finales de los accesorios, vamos a estar completamente terminados para poder acudir al evento deseado. En esta oportunidad, ustedes van a poder apreciar los accesorios que nos van a complementar. Ella tiene colocado aretes en combinación del composé de los tonos Tomás. Está tan recargada. Que combinan con los tonos de los labios. Además, todo tiene pedrerío. Sáquenme 20... Una pequeña pashmina que acompaña en los tonos del bordado. Muy elegante, por cierto. Todo está lleno de lentejuela, lleno de piedra. Y tenemos tonalidades bronces y cobres en la parte inferior, tanto del pantalón como de los zapatos. Y por último, acompañando un hermoso sobre, Clash, que nos va a acompañar. Clash. Totalmente elaborados, con hilos directamente de la India aquí. Directamente de la India, directamente de Bangladesh, Pablo. Y también, por último, un hermoso anillo, también en forma circular. Está súper cargada, pero no hay... O sea, el concepto minimalista acá no llegó al 2013, parece. Arrancó después. Así como Violeta está totalmente lista para poder acudir a la cita deseada. Espero que lo hayan disfrutado. Adelante y después. Ay, la marita, la marita, la marita muerta, ahí me mata. Manita meditrosa. Al final de este sexto capítulo de Emisión Imagen de Pablo, Cara, Jan y Cámara para Mega Joven TV. En esta inauguración de la segunda temporada de Primavera, Verano 2013-2014. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí debajo van a poder encontrar... Sí, obvio que lo disfrutamos, Pablo. Tanto de mail, como de Facebook y Twitter, así también como... Twitter, ay, para, la profesión de Twitter. Espero que lección tanto de mail, como de Facebook y Twitter, así también... Twitter, es medio como... Me sale medio provinciano, le sale como Twitter, no. Twitter, Twitter o Twitter, Twitter, chicos. Twitter, solamente a los mexicanos les queda bien decir Twitter. Vieron que ellos todos dicen Twitter, pero acá no se dice así. Contacto de vía celular. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Dios mediante, muy religiosa, muy enterriana. Pabla, Carayani, Camará, entrerriana. Miren, para, el guiño que pegó ahí. ...de vía celular. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Acuérdense de que deben quererse, amarse y cuidarse, porque si no lo hacen ustedes, entonces quién. Ay, nos dejó esta lección de vida. Ay, no, cómo lo amo, por favor. Pablo, te amo, te amo. Me estás mirando, te amo. No, pero de verdad lo amo, eh, igual. Ay, cómo me hace el día misión imagen. Posta que si estoy mal, me levanta, me levanta. Me levanta. Bueno, bellos míos, espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Misión Imagen con Pablo, Carayani, Camará. Si quieren que siga reaccionando a más capítulos, no esgan en los comentarios. Y si tienen más cosas que quieren que reaccione, videos de cualquier tipo, como de este estilo, cortos, como los uruguayos o de cualquier otro país. Videos bizarros, lo que sea. Me lo van a djfaranachorra.gmail.com. Así yo selecciono, elijo lo mejor y hago videos. No se olviden de darle like también a este video que es muy importante. A este y a todos los que vean. Los amo y nos vemos la próxima. Chao.